...de Ocitrán y la renuncia de esta señora Patricia Benavente de Benayde. Tengo aquí un documento, mire que la señora tampoco ha dicho toda la verrada, al final ha tenido algunos cambios, marchas y contramarchas. El 20 de junio del 2016, después de la solicitud de confidencialidad de la información presentada por la sociedad aeroportora Cunturhuasi, aceptan, en la parte final aquí tengo el documento, ¿qué es lo que dice? Regresó el artículo primero, declarar la confidencialidad bajo el supuesto del secreto comercial de la información remitida. ¿Puedes poner la cámara de detalle, control? Y que dice, información remitida por la sociedad aeroportaria Cunturhuasi, mediante carta 119-2016-KWA y N12-8-2016-KWA. Bueno, aquí el tema, Cunturhuasi obviamente, artículo segundo, mantener la confidencialidad de la información señalada en el artículo 1 de la presente resolución, hasta que finalice el periodo de vigencia del contrato de concesión del nuevo aeropuerto intermedio de Chincheros, Cusco, y hasta que Ositrán retire dicho carácter, cuando la misma pierda la condición de secreto comercial. Oiga, lo único que es secreto en el Perú, es el secreto de Estado, como su nombre lo dice, pero aquí ha habido marchas y contramarchas y muchos manejos, muchos manejos, por eso son las especulaciones, porque, por ejemplo, no han querido en Ositrán que nosotros vayamos a ver los documentos, que por derecho y por la ley de transparencia, el señor nos corresponde, y no le han querido dar a nadie la documentación por esta norma de la confidencialidad que nos parece agarrar. En parte del contrato, ¿qué se dice? El reintegro de cofinanciamiento del aeropuerto alcanzará 35 millones de dólares al año. Será el pago que efectúa el contorcio Cunturgo hacia el Estado por la inversión que ha hecho en el aeropuerto desde que el terminal de la aeropuerto entre en operación. La concesión es por 40 años, prorrogables a 60 años. ¿Eso sabíamos? No lo sabíamos. La reforma de cofinanciamiento del aeropuerto